Mi tío se figura que por ti trigo me ha quitado Mas no es por Jeremías que me pasara por mi pastor Yo que siempre de los hombres me durmé Yo que siempre de los novios me reí Yo nunca sus leizonjas escuché Voy a buscar el amante, vengo aquí Quiero ver si me ha olvidado el muy peligro Quiero ver si su palabra cumple fiel Que se guarda en su amoroso corazón El amor que guarda el mío para él Oye de mí, oye de mí, tío como ya no me siempre de mí Oye de mí, oye de mí, tío como ya no me siempre de mí Música 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 Música